... Tal como vamos, no vamos bien. La responsabilidad es de todos, de la comunidad, de las instituciones, de los separadores turísticos, de la gente que viene al cuerpo de la laguna sin hacer turismo responsable. La comunidad tiene un enorme compromiso en este momento en la búsqueda de soluciones para mitigar los efectos de la deforestación, los efectos de la contaminación en el lago, los efectos de las aguas hervidas alrededor de la laguna y todos somos responsables de ello y todos debemos buscar las soluciones para que eso nos siga ocurriendo. Gracias por ver el video.